Lo importante no es cuánto se riega una planta, sino la cantidad de agua que puede absorber. Y en un año tan seco como el que estamos viviendo, nuestros agricultores agradecerían saberlo. Para eso sirve Campo, una herramienta que mide todos los parámetros que intervienen en la evolución de un cultivo, para así optimizar recursos, prevenir plagas y controlar mejor la producción. En el caso de Campo lo que estamos viendo es un ejemplo de aplicación de Internet de las Cosas en agricultura. Se entierra dentro del suelo y lo que va a hacer es medir cada 10 centímetros la temperatura, la humedad y la conductividad eléctrica del suelo. ¿Y la conductividad eléctrica qué nos puede decir? Sales minerales que están penetrando en el cultivo y cómo las está recibiendo. De tal forma que si fertilizamos va a variar ese parámetro y va a ser importante. Fritas, bravas, en guarnición, en ensaladilla o en tortilla. ¡Qué ricas las patatas, pero cuánto cuesta pelarlas y cortarlas! Esta empresa de León lo hace para hoteles, restaurantes y servicios de catering. Y podemos imaginar cuánto se lo agradecen los responsables de dichas cocinas. Además, venden cada año 250 toneladas. Tiene tres tipos de cuchillas para hacer el taco. Una de inserción, que es donde hace la rebanada, empanadera, digamos, gorda empanadera. Otra que es transversal, que la hace como papatata frita en tira. Y otra que es circular, que es ahí donde ya hace el taco. ¿Y de qué tipo de corte hacéis más? Precisamente de este. ¿Brama? De Brava, sí. Y hay patatas, que son especial cocer, que tienen un sabor más dulce. Que se pueden utilizar para hacer purés, para hacer papillas. Las plumas de estos gallos solo brillan en León y solo en el Valle del Curueño desarrollan esta apariencia que imita el aspecto de las alas de los insectos. Por eso se elaboran con ellas moscas, de las que ya se hablaba incluso en uno de los tratados de pesca más antiguos que se conservan. Habla el manuscrito de 1600 y pico. Un manuscrito que habla de la pluma de estos gallos para la pesca. Que ya venía un señor de Astorga, ya venía a coger expresamente la pluma de estos gallos ya para hacer sus moscas. Gallos que solo se han podido dar aquí. Y la realidad es que es así, ¿eh? Han hecho pruebas de todo, han llevado tierra, nada. ¿Qué les pasa cuando se los llevan a otra zona? Pues pierde el brillo que tiene. Estamos vendiendo el 60% en España, 25-30% a Francia, donde en Francia se valora mucho. O sea, esto hay que conocerlo muy bien. Tú te has dedicado a observar los mosquitos que comen las truchas por aquí en cada época del año, ¿no? Parece, sí, suena muy friki, pero sí. La miel es un alimento con grandes propiedades nutricionales y un gran complemento en la cocina. Uno de los primeros productos con los que fue mezclada es la cerveza. Y eso es lo que ha hecho este productor berciano. Cansado además de que en los restaurantes no le sirviesen su postre favorito, yogur natural con miel, ha decidido fabricárselo también. Bastante poco accesibles, Carlos. Sí, la verdad que yo he querido recuperar los colmenares antiguos que tenía la gente por esta zona. Tienen esta vegetación tan variada y mucha jara. Cuando ya ha cocido el mosto con todos los lúpulos, en ese momento es cuando añadimos la miel. No queremos que cuezca la miel para que no se pierdan aromas de la miel. Creo que es el primer yogur artesano que se fabrica en España con leche de oveja y nuestra miel. Comienza Hecho en Castilla y León. La empresa que hoy visitamos ha creado una herramienta para optimizar el trabajo en el campo. Consta de distintos sensores que recogen datos sobre el suelo, la temperatura o la humedad y una plataforma de análisis a la que acceder desde cualquier dispositivo. La agricultura inteligente que permite tomar mejores decisiones de forma anticipada y remota. Hola Antonio, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, bien. Este año que el campo está sufriendo tanto por la falta de lluvias, ¿cómo puede ayudar vuestra herramienta? Pues mira, nuestra herramienta puede ayudar porque permite monitorizar la cantidad de agua exactamente que la planta está asimilando. Porque no es tan importante saber cuánta agua estamos usando, estamos echándole al cultivo, sino cuánta agua está realmente asimilando a la planta, cuánta agua es la que necesita, si tiene exceso o no echarle más. Y vosotros es a lo que os dedicáis aquí, ¿no? A dar soluciones, en este caso para el campo, también para otro tipo de empresas. Nos dedicamos a diseñar y a fabricar productos electrónicos a medida. Estamos orientados al mercado de Internet de las Cosas, que consiste básicamente en dotar de capacidad para que las cosas hablen y nosotros podamos entenderlas. Entonces, en el caso de campo, lo que estamos viendo es un ejemplo de aplicación de Internet de las Cosas en agricultura. O sea, que podemos producir más y mejor. Exactamente, es decir, podemos optimizar la cantidad de recursos que usamos y optimizar la cantidad de producto que obtenemos y la calidad del producto. A veces no es tan importante la cantidad que se obtiene como la calidad. Hola, Fran, buenos días. Hola, encantado. Ya conozco vuestra herramienta. Ahora cuéntame cómo recoge la información. ¿Cómo sabes si hay que regar más o menos y cuándo? Pues mira, a través de estos sensores que nos encontramos aquí en esta mesa, podemos recoger toda la información que os hemos comentado. Por ejemplo, este es un sensor, se entierra dentro del suelo y lo que va a hacer es medir cada 10 centímetros la temperatura, la humedad y la conductividad eléctrica del suelo. ¿Y la conductividad eléctrica qué nos puede decir? Sales minerales que están penetrando en el cultivo y cómo las está recibiendo. De tal forma que si fertilizamos va a variar ese parámetro y va a ser importante. Este es otro que lo que se pone es en una tubería y lo que mide es la conductividad eléctrica y la temperatura del agua. Con eso lo que sabemos es la calidad del agua de riego, que también es muy importante. Es muy importante la conductividad eléctrica y también el pH. ¿De qué manera puede influir que tenga más o menos pH? Dependiendo del cultivo, por ejemplo, en la vid el pH puede oscilar entre 5,5 y 6,5, pero si nos vamos a otro cultivo tendría que ser otro, un valor diferente. ¿Y el pH de qué manera lo podríamos corregir si no nos gustara el que tenemos o el que nos ha tocado? En la parte de fertirrigación lo que se hacen es disolver diferentes químicos en el agua. Entonces, disolviendo esos químicos podríamos corregirlo. La cosa es saberlo. ¿Y al usuario toda esta información cómo le llega? El usuario la ve a través de una página web que es muy sencilla, que es la plataforma de campo. Lo que se dedican a diseñar aquí, ¿no? En este departamento. Sí, este departamento es la parte de software y lo que hacen es diseñar todas las pantallas. Al final lo que tenemos es un sistema que nos permite visualizar tanto en tiempo real como de forma histórica toda la evolución de todos los parámetros. ¿Se diseña entonces la forma en que se visualiza toda esta información y se diseñan en realidad todos los componentes? Todos los componentes, sí. Justo en esta parte lo que diseñamos es el firmware. El firmware es el software que va, digamos, instalado en el dispositivo que hemos visto, en la caja que hemos visto. Es decir, cada cuánto tiene que medir, cada cuánto tiene que enviar, cómo se tiene que comportar el dispositivo. Todo eso es, digamos, el software del dispositivo. Y luego, por otra parte, tenemos aquí a Alonso, que lo que está haciendo es la parte de diseño mecánico. Es decir, lo que hemos visto en la caja también lo diseñamos nosotros. Hacemos otros productos, pues toda la parte de lo que es el diseño mecánico, la concepción del producto, digamos, y el look and feel del mismo. Mencionas otros productos porque también diseñáis herramientas para otros sectores. ¿Para qué pueden servir, por ejemplo, en otro tipo de sectores? Pues, por ejemplo, monitorizamos agricultura, monitorizamos suelo, pero también monitorizamos, por ejemplo, energía. Entonces, en el sector energético, por ejemplo, en un huerto solar, saber la cantidad de energía que está produciendo en función de las condiciones climatológicas sería otro ejemplo. Y por aquí toda esta cacharrería, perdóname la presión. Para testear los equipos, porque, claro, una vez está desarrollado el equipo, pues tenemos que testearlo, verificar si cumple la calidad necesaria, como para poder entregárselo a un cliente. ¿El equipo es el mismo en un campo de patatas que en un viñedo? Sí, es exactamente el mismo. Lo que podemos cambiar son los sensores. Tenemos diferentes estaciones. La estación llamamos a la combinación entre lo que es la caja, lo que es el dispositivo y los diferentes sensores que hemos visto. Fran, todo se diseña y se fabrica aquí también, casi cada componente, ¿no? Eso es. Casi, casi cada componente. ¿Y cómo es el proceso productivo? Partimos de una placa, digamos, que está vacía. Entonces, lo que hacemos es, con esta máquina, es una serigrafía. Lo que va a hacer es depositar una pasta, que es una pasta de soldadura, para que luego, en la siguiente fase, se puedan ir colocando cada uno de los componentes. La pasta va a tener como dos funcionalidades, realmente. El adherirse el componente y otro, el que luego, a través del horno, se suelde. ¿Estas placas son realmente, digamos, el cerebro del sistema? El procesador, las comunicaciones, toda la parte sensórica, la batería, la alimentación, absolutamente todo. Componentes que son, bueno, pues así de minúsculos, como el dibujo que hemos visto, ¿no? Vienen en carretes, lo va cogiendo la máquina a través de dos cámaras que tiene, va detectando qué componente es y, a través de la programación de la máquina, los va colocando justo en el punto exacto. El diseño y la distribución de estas placas y de estos componentes depende también de la cantidad y el número y el tipo de sensores que se coloquen, ¿no? Efectivamente. Y luego, ya por último, tendríamos que coger las placas y pasarlas a esta máquina, que es una máquina de soldadura. Se vuelve más líquido la pasta de soldadura y se acaba soldando. O sea, que se suelda por temperatura. Se suelda por temperatura, sí, 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 eso es. ¿Y en esta impresora 3D, qué es lo que estáis haciendo? Diseñamos piezas que luego las imprimimos y las ponemos en la caja para que podamos atornillar la electrónica dentro. El equipo es muy fácil de instalar, es totalmente autónomo, se alimenta a través de una placa solar y una batería que se está recargando de forma continua. Me comentabais antes también que tenéis muchos instalados, concretamente en el sur de España. En todo lo que es cultivo de berri, fresa, frambuesa, mora, también olivar. En general se puede aplicar a cualquier cultivo, especialmente en cultivos de regadío. Si podemos ahorrar un 30%, un 25% aproximadamente, pues estamos mejorando la sostenibilidad. Llevamos ya unos cuantos años con el viñedo en ecológico y hemos ido un poquito a ciegas hasta ahora, mucho sirviéndonos de la intuición. Y habiendo ingenieros buenos que nos pueden dar luz, mucho mejor que ir a ciegas. Midiendo también muy bien todos estos parámetros y la combinación de ellos, podemos predecir incluso la aparición de ciertas plagas. Y esto en ecológico es muy importante. Es súper importante. Puede ser el viento, puede ser la humedad y eso hace que se muevan las esporas y que tengamos o idio, o mildio, o botritis. Si nosotros podemos saberlo con antelación y podemos deshojar el viñedo, o podemos pasar el cultivador, o podemos actuar de una manera física sin usar químicos, pues será mucho más beneficioso para el campo y luego redundará en tener más y mejor cosecha. Solo estábamos mirando de la planta para arriba, ahora sabemos que pasa de la planta para abajo. Se puede decir que Riego de la Vega es el centro neurálgico de la patata en León y es que el 80% de las que se consumen en esta provincia pasan por los almacenes de esta localidad y hoy vamos a visitar uno de ellos. Procesan cada año 250 toneladas de producto y las destinan fundamentalmente al mercado de la cuarta gama y la restauración. Hola Cristina. Hola María. Buenos días. Buenos días. ¿Qué se considera cuarta gama? Pues la cuarta gama es el producto listo para el consumo, que fácilmente puede el consumidor en su casa o en hostelería manejar directamente. Has dicho que distribuís fundamentalmente en el canal Horeca, que para que nos entendamos son restaurantes, hostelería en general, ¿no? Sí, hostelería, restauración y catering. Con nuestra marca de la huerta del pueblo llegamos fundamentalmente a esos tres sectores. Se está intentando ampliar la vida útil del producto, muy importante para poder llegar a abarcar todo el territorio nacional. Actualmente nuestra vida útil del producto es de 11 días y con los nuevos procesos de envasado y nuevas técnicas se está intentando superar la barrera de los 21 días. Entre patata fresca, patata cuarta gama, una fábrica de patatas fritas que hay por aquí también, he leído que el 80% de las patatas que se consumen en la provincia de León pasan por este pueblo. ¿Por este pueblo o por esta zona? La verdad es que es una zona patatera. Hola Toño, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. ¿Qué tipo de patatas tenemos aquí? Aquí tenemos esto, que es agria, y esta, que es mona lisa. ¿De dónde vienen las patatas? Todo viene producto español y a poder ser de Castilla y León. ¿Y estas variedades en concreto, por qué? La agria, porque es que es una patata que va muy bien para frituras y la mona lisa es más para cocer. Lo que se diferencia es en la carne. Esta es mucho más blanca y esta es amarilla total. Esta es la que hemos dicho que mejor para freír. Es la que mejor, sí. Porque aquí, ¿qué hacéis con las patatas exactamente? La pelamos y la cortamos ya en varios formatos. Para freír, bastón que le llamamos, para taco, ensaladilla, tortilla, de todos los formatos posibles. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacéis. De acuerdo. ¿Y aquí qué ocurre, Toño? ¿Primero lavado y después pelado o cómo va? Sí, aquí primero, donde están cayendo ahora las patatas, hay una agua que es sucia, la cambiamos cada poco, pero es para quitarle la mayor parte de la tierra. Claro, tiene sucia la patata del campo. Sí, claro. Después sube por este sin fin y cae allí a la peladora. ¿Cómo se pela? ¿La peladora cómo es por dentro? Es abrasiva y por frotación se pela. ¿En el almacén cómo conserváis la patata para que se mantengan buenas condiciones hasta su procesado? Pues en cámaras, entre 10 y 12 grados, porque si baja menos de 4, más o menos, 3, 4 grados, pierde las propiedades de fritura. Bueno, aquí las tenemos ya lavadas y peladas. Sí. ¿Y ahora? Peladas y lavadas. Vale. Primero peladas y después lavadas. ¿Y ellos qué están haciendo? Ellos están repasando la patata ahora para quitarle las impuretas de estas. Alguna le va todavía, pero después lo veremos y caerán en el tamiz también. ¿Se desperdicia entonces mucha cantidad? Sobre el 40 y el 50%. ¿En este caso qué formato estáis cortando? Estamos cortando para patata brava. ¿En tacitos? Taco, taco. Le llamamos taco, sí. ¿Se porta aquí? ¿Cómo vibra tanto esto? No, esto es un tamiz para escogerlas, digamos. Los tacitos pequeñitos que no nos valen, caen a la cesta esta. O sea, que se cortan ahí atrás, ¿no? Sí, se les cortan aquí. Tiene tres tipos de cuchillas para hacer el taco. Una de inserción, que es donde hace la rebanada, empanadera, digamos, gorda empanadera. Otra que es transversal, que la hace como papadata frita, en tira. Y otra que es circular, que es ahí donde ya hace el taco. ¿Y de qué tipo de corte hacéis más? Precisamente de este. Brava. Brava, sí. ¿Y por si nos quedase todavía alguna por retirar, se vuelven a repasar? Si. Que tenga alguna manchita o algo, se le quita ahí. ¿Hoy habéis cambiado el horario habitual para recibirnos a nosotros? Sí, sí. Porque dais un servicio muy inmediato según los pedidos y venís casi tarde-noche, ¿no? Lo normal es entrar a la una de la tarde hasta las nueve de la noche. Para no fabricar de más y no quitarle vías a la caducidad, hacemos los pedidos justos, justos. Toño, ¿ya nadie pela patatas en las cocinas? No haría nada. Abrir bolsa, lavar, lavar la patata. Esto es una maravilla. Con la pereza que me da a mí hacer una tortilla. Pues mira, esta patata para la tortilla, fenomenal. ¿Y con esto qué tengo que hacer? ¿Directamente las hacen? Esto, se abre la patata, se le da un agua, se lava un poco y a la sartén. ¿Y esta prueba de fritura para qué se hace, Cristina? Tenemos que hacer una prueba de fritura para ver si la patata cumple con las propiedades que necesitamos para meter en el proceso de cuarta gama. ¿De qué depende que la patata fría mejor o peor? Del contenido de almidón que tenga y de si es patata nueva, patata de conservación. Nosotros intentamos trabajar siempre con patata nueva que generalmente siempre fríe, siempre hablando de variedades de freír. ¿Y en qué se notaría? ¿En el color, la textura, el sabor? El color sería mucho más oscuro y el sabor puede ser un poco más amargo. Y hay patatas que son especial cocer, que tienen un sabor más dulce, que se pueden utilizar para hacer purés, para hacer papillas, que se utilizan en otro tipo de industria. En la patata frita en concreto, el consumidor como que siempre busca un color muy amarillito, ¿no? Sí, aunque la tendencia está cambiando. ¿Sí? Los hosteleros nos piden unas variedades un poco más blancas, entonces estamos tirando un poco a dejar de lado un poco la agria para centrarnos más en otras variedades como puede ser la Mona Lisa, la Liseta, Elodie, Sopranos. Luego, ¿algún secreto para freír bien las patatas que me puedas dar? Porque estas tienen una pinta estupenda. Buena patata y alta temperatura. La iba a probar, pero seguro que quema. Voy a esperar un poquito. Las plumas de los gallos de León se cotizan al alza en el mundo de la pesca y es que con ellas elaboran las moscas que se utilizan como cebo y que ya se solicitan incluso a nivel internacional. Su brillo las convierte en un producto único que solo se consigue y sí que se sepa muy bien por qué en este Valle del Curueño. Hola, buenos días, Sema, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estoy con mis gallos. ¿Desde cuándo se crían estos gallos aquí en esta zona? Habla el manuscrito de 1600 y pico. Un manuscrito que habla de la pluma de estos gallos para la pesca. Que ya venía un señor de Astorga, ya venía a coger expresamente la pluma de estos gallos ya para hacer sus moscas. Gallos que solo se han podido dar aquí. Y la realidad es que es así, ¿eh? Han hecho pruebas de todo, han llevado tierra, los han cambiado de sitio para el pueblo de abajo, para nada. ¿Qué les pasa cuando se los llevan a otra zona? Pues pierde el brillo que tiene. El gallo no se muere, por supuesto, pero ya pierde todas las cualidades que tiene buenas para hacer una mosca. Claro, porque precisamente ese colorido, ese brillo, es lo que luego va a atraer a los peces que queremos pescar con la mosca. Ese brillo imita perfectamente al ala de la mosca que queremos imitar para pescar. ¿Y tú desde cuándo los crías? ¿Cuántos tienes aquí? Bueno, pues yo esto lo tenía mi madre. Yo creo que antes los tenían por tener huevos y de hecho estas gallinas ponen muchos huevos. Y yo creo que fue por eso porque se mantuvo esta raza. Y yo tengo que tener un poquito de miedo, Chema, porque me han dicho que son salvajos estos gallos. Que no, que no. ¿Pero son salvajes o no? Que no. A ver, estos gallos necesitan tener un entorno de libertad, de estar sueltos, de estar en ambiente con hierba, con espacio. Pero a ti no te va a picar ninguno. ¿Pero entre ellos se atacan alguna vez? Por el celo y por tal, sí, entre ellos se pegan a menudo. ¿Y hay muchos criadores como tú en esta zona? Muy pocos ya, no sé si queramos cuatro o cinco, pero cada vez menos. Yo creo que esto llega a desaparecer. ¿Hay distintas variedades dentro de lo que es esta raza? Hay dos razas, el indio y el pardo. Y dentro de esas dos razas hay variedades. Hay indios pasando de los tonos más claros a oscuros. Hay plateados, hay plomizo claro, plomizo oscuro. Y indios oscuros, negriscos. Cae de todo. Y luego a los pardos pasa igual. Por eso que es muy complejo y a la vez es muy complicado tener todas las variedades. Tú ves el gallo y lo puedes ver igual. Pero la pluma, nunca hay dos gallos que den la pluma exactamente igual. Este es un indio, un plomizo. Es joven, este es del año pasado. Entonces, te enseño la parte que se usa, es esta parte. Para no todas las plumas valen. ¿Ves que tiene un brillo diferente? Sí. Esto ya no tiene brillo, ¿ves? Eso ya no sirve. O sea, buscamos fundamentalmente el brillo, más allá de los colores. Eso. ¿Y cada cuánto tiempo se les quita las plumas? En invierno, en dos meses y poco está. Y ahora en verano, tres meses o incluso más. Ellos necesitan más frío. Más frío para echarlo. Para echar la pluma. Y todo el calor que nos está viniendo de más, les está perjudicando sobremanera. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Al arrancar la pluma, pones el dedo y tiras y ves que no has sentido nada. Se ha especulado mucho sobre la razón y el por qué se da esta pluma y este brillo aquí. ¿Tú tienes alguna opinión al respecto? Sí. Hombre, si observas esta zona, estamos limitados al monte a un lado y al otro y la montaña de frente. Entonces, aquí es muy raro que haya aire y luego también se habla y es cierto que por debajo hicieron, hace muchos años, era yo niño, hicieron excavaciones buscando petróleo y tal y aquí sale uranio. O sea, pasa un capas de uranio por debajo, muy profundas. Sí. Pero hay gente que dice que eso también puede ser la radioactividad del brillo. Un mazo, me has dicho. El mazo se compone de 12 plumas, una docena. ¿12 moscas? Dependiendo de la obra, la obra es lo grande o pequeña de la pluma. Una mosca seguro y puede dar incluso dos. Bueno, y aquí tenemos otro tipo de plumas. Este es el pardo, un flor de escoba en pardo. ¿Ves qué brillo tiene? Y los pescadores vienen aquí a buscar estas plumas para hacer las moscas, los cebos que utilizan para pescar. Eso es. Todo depende del río en que pesque. Viene uno de Salamanca, para el Tormes, y necesita una pluma de las moscas que están emergiendo en el Tormes. Imitan los insectos que comen los animales. Eso es. Y cada río tiene una altitud diferente, ¿no? Y viene uno del Cares, que viene el agua muy fría y necesita las salas de la mosca, salen mucho más oscuras. Y los buenos pescadores conocen este lugar, ¿no? Perfectamente, todos. Con internet ya empiezan ya que si por fuera, ¿no? Que si irlandeses, que si canadienses y tal. Si lográis darlo a conocer, se va a mantener la tradición, porque estáis convencidos de que no existe nada igual en el mundo. Exactamente, no hay nada igual. Hola, Oscar, buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué son tan valoradas las moscas que se elaboran con las plumas de los gallos de esta zona? Porque a las truchas les gustan más. O sea, que son más efectivas, se pesca más con ellas. Eso es. ¿Están pensadas especialmente para la pesca de trucha o se puede utilizar para otro tipo de pesca? Se puede utilizar para pescar cualquier pez que coma insectos. Y lo que tratamos es de imitar estos insectos y de engañar al pez para que muerda el anzuelo. ¿De dónde te piden, por ejemplo, moscas a ti? Estamos vendiendo el 60% en España, 25-30% a Francia, donde en Francia se valora mucho. En Estados Unidos, en los países nórdicos, ahora están empezando a valorarlo. Oscar, ¿qué necesitamos para hacer una mosca? Pues como vamos a hacer moscas ahogadas, leonesas, lo que necesitamos es pluma de gallo de león, anzuelo, seda... ¿Qué significa mosca ahogada? Tengo mucho que aprender en este tema, Oscar. Bueno, vamos a hacer una mosca como esta, ¿no? Para que se hagan una idea. Las que flotan las llamamos moscas secas, van flotando, estas se empapan, se hunden y las llamamos mosca ahogada. ¿Y cuándo se utiliza una u otra? Que la trucha esté comiendo más hundida o que la trucha esté comiendo arriba. ¿Cómo empiezas? Bueno, pues empezamos por el anzuelo. Ahora mismo, en todo el mundo, se está empezando a pescar sin muerte. Quiere decir que los anzuelos no llevan arpón para dañar al pez lo menos posible. Ya he buscado una seda del color de una mosca, que sé que pesca ahora bien, la llamamos el pardón. O sea, esto hay que conocerlo muy bien. Tú te has dedicado a observar los mosquitos que comen las truchas por aquí en cada época del año, ¿no? Parece, sí, suena muy friki, pero sí. Vamos, detrás de las truchas para ver qué es lo que están comiendo. O sea, que el cuerpo es de seda. ¿En qué momento vamos a empezar a utilizar la pluma? He puesto aquí unas poquitas fibras para imitar los cercos, que son como unas colitas que tienen estos insectos, que lo utilizan al volar para estabilizarse. ¿Qué acabas de hacer? Que me ha dejado loca. A cada paso que vamos haciendo de la mosca, con el anudador, vamos fijando el hilo. Y ahora vamos a usar otro tipo de hilo, que es en vez de seda, esto es de nylon, es mucho más fuerte. La trucha, cuando muerda esta mosca, con los dientes, va a deshilachar la seda. Si no le pusiera esto, en dos truchas me deshace la mosca entera. Y al mismo tiempo marcamos los segmentos. Las rayitas de distintos colores, ¿no? Eso es. Y todos los insectos tienen eso, que es por donde doblan el esqueleto. ¿Para cuántas truchas puede dar una mosca? Pues hasta que la mosca se rompa o se pierda. Las de mayor calidad son estas, las de riñón. Pues las fibras son más rectas, el color es más uniforme por los dos lados. ¿El tamaño siempre es así? ¿O también puede variar? El tamaño varía, claro. Tiene que ser del tamaño del insecto. Esta que tenemos aquí. Esto es la imitación de la mosca de mayo. Bueno, aquí la llamamos mosca de mayo. Está metida hasta miedo. Me parece que nos va a picar. Y esta bolita negra que lleva al final simula la masa de huevos. ¿Quién te enseñó a hacer moscas? Pues me ha enseñado muchas personas, pero más bien he sido autodidacta. Vale, ¿has colocado...? Ahora he colocado las alas. Vale, que por cierto, ¿las habías introducido aquí? Ah, sí. Esto es un igualador de pluma. Y ahora lo que he hecho es, con la uña, abrirlas un poquito, ¿no? Exacto. Y así pues simula la forma de las alas. Ya tenemos un pardón. Es una mosca muy efectiva para ahora. Oscar, ya estamos preparados para pescar. Bueno, tú más que yo, en este caso. Hasta con cinco moscas, me has contado. ¿Por qué? Eso es. Si la trucha está más hundida, pescamos con la última mosca, que la llamamos el rastro. Si la trucha está más alta, pescamos con la primera mosca, que la llamamos la bailarina. Y los del medio son semiahogados o semibailarines. Claro, bailarina porque es la que se queda en la superficie. Eso es. Nosotros vamos moviendo la caña, imitando como que estuviera la mosca viva, bailando encima del agua. Y eso es lo que hace a la trucha atacar. Pero hemos dicho que las moscas sirven para otro tipo de peces también. Vamos a pescar truchas, pero nos puede picar un barbo, una boga, un escallo. Y aquí tenemos, bueno, pues una muestra de la fauna invertebrada de la zona, ¿no? Yo tengo muchísimas moscas y los pescadores tenemos muchísimas, pero intentamos traernos lo que más o menos cuadra por la época. ¿Cuál es la indumentaria básica del pescador? Todo este traje que es transpirable e impermeable. Después un chaleco, mil bolsillos para llevar todos nuestros aperos de pesca. Gorra, las gafas importantísimas porque en acción de pesca muchas veces el anzuelo, con una ráfaga de viento, al enganchar y tirar te puede venir a la cara. Y luego, bueno, lógico, caña, carrete y nuestras moscas, como hemos dicho antes. Óscar, aparte de buenas moscas hay que tener mucha paciencia para esto de la pesca, ¿no? Pues sí, son peces. Hay días que sí, hay días que no. Porque, ¿cuántas horas puedes estar cada día que sales? Una jornada normal, cuatro o cinco horas. Cuatro o cinco horas. Pero se puede alargar. ¿Cuánto se suele pescar? Pues un día normal puedes pescar entre 20 y 30 truchas. Un día bueno, pues 50 o más. Pues por el rato que llevamos aquí hoy no pinta bien, ¿eh? Bueno, que tengas buena jornada. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Adiós. Los griegos mezclaban la cerveza con miel en las ocasiones especiales. Y también con miel se elaboró la que hoy se considera la bebida alcohólica más antigua del mundo. Una empresa berciana ha recuperado estas recetas y también elabora productos lácteos con la miel de sus propias colmenas. Hola, Carlos, buenos días. Hola, buenos días, María. ¿Qué tal? Tepillo de faena. Pues sí, estamos empezando un poco a la mañana y vamos a ir al colmenar y tenemos que hacer unos enjambres y para ello pues tengo que poner cera. Ajá. ¿Y esto en qué consiste entonces? Esto se llama cuadro, es el cuadro de la colmena. La colmena tiene diez cuadros como este y lo que estoy haciendo ahora para hacer los enjambres en un ratito es poner la cera, ¿vale? Yo pensé que esto también lo generaban ellas. Vale, sí que lo hacen ellas porque ya ves que es muy finito y luego crece y se hace de una anchura más superior, ¿vale? Desde donde entra la miel. O sea, está empezando la primavera y ellas empezarán a trabajar dentro de muy poco tiempo, ¿no? Exacto. Este invierno ha sido un poco suave, entonces las abejas casi que no han dejado de trabajar y ahora pues está todo un poco adelantado. Este primer cuadro lo tenemos, lo pasamos al alza, vamos a soldar este. Mira, como te fijas tiene una cavidad por aquí. Ah, sí. Y tenemos que encajar la lámina de cera. Con un proceso de calor hacemos que se calienten estas alambres y la cera quede en el medio. Así no se mueve, ¿vale? En la colmena luego hay mucha temperatura. ¿Cuántas colmenas tienes? Alguna más de 250. Estamos ahora haciendo el crecimiento. Yo llevo 15 años con las colmenas. Además de la miel y precisamente con ella elaboráis otros muchos productos. Hace dos años, año y medio, largo, empezamos a sacar una gama de cervezas artesanas con miel, pero también con la miel hacemos yogures. Este es el yogur. ¿Qué pinta tiene el yogur, Carlos? Pues nosotros este yogur lo hacemos en Valladolid con Rubén Balbuena. Que luego me vas a llevar a verlo. Sí, luego vamos ahí, lo llamamos y a ver si nos puede recibir. Antiguamente, bueno, me gustaría explicaros por qué nos llamamos 28 lunas. Es que antiguamente en Grecia y en Babilonia, cuando una pareja de chicos se casaban, el padre de la chica le regalaba al yerno cerveza con miel o miel para 28 días. Por aquel entonces, los días se marcaban por las lunas, por eso nosotros hemos elegido la marca 28 lunas. Pero, ¿y se lo regalaban por qué? Cuéntalo todo. Antiguamente se creía que la miel tenía esa propiedad afrodisiaca, entonces se querían garantizar esa descendencia. Pues acaba los enjambres y llévanme la colmena, Carlos. Perfecto, venga, acabo este cuadro rápidamente y nos vamos ya para el monte. Mira María, ya estamos llegando al colmenar que tenemos por aquí. Es un colmenar donde hace un par de días estuve haciendo enjambres. Bastante poco accesibles, Carlos. Sí, la verdad que yo he querido recuperar los colmenares antiguos que tenía la gente por esta zona. Yo soy de los que piensan que la gente antes colocaba los colmenares en lugares estratégicos y bueno, pues ha sido un poco la idea de recuperarlos. ¿Y qué crees que le beneficia de estar aquí al colmenar? Mira, este colmenar está muy alejado del viento. Tiene una situación sur que es lo que necesitan las colmenas, que les pegue bien el sol. Y luego pues tienen el río, tienen esta vegetación tan variada, hay mucha jara. Estos son enjambres que hicimos el jueves pasado. Como veis están funcionando muy bien. ¿Qué es lo que tengo que ver? Mira, fíjate la actividad que hay en la piquera de la colmena. La piquera es la parte de la entrada. Y hay jaleo. Eso es. Están funcionando en todas las colmenas. ¿Cómo es la miel que sale de aquí, de estas colmenas? Esta es una miel muy oscura, ¿vale? Este monte que tenemos aquí es encino y todo brezo. Ves que el brezo está en flor, ves ese tono rosita que tiene. Sí, como rosáceo. Eso es, eso es. Mira, ya vienen aquí las abajas a saludarnos. Es una miel muy dulce, muy recomendada para deportistas. Yo creo que es la mejor miel que se da ahora mismo en España. Lo que vamos a hacer ahora es abrir esta colmena, coger cinco cuadros, tres de ellos con cría y dos con miel. Vamos a meterle, a sustituir los nuevos por los que saquemos, los metemos en esta caja y luego esta caja nos la llevamos lejos, a dos kilómetros, ¿vale? Porque tiene que estar lejos de la reina. Sí, porque si no, estas abejas que meteríamos aquí volverían a esta colmena. Vamos a abrir un poquito esta colmena. Mirad, para que veáis las abejas funcionar. Esto es lo que me has comentado que es un núcleo, ¿verdad? Esto es un núcleo. Aquí hay cría, aquí veis las abejas que tranquilas están, podemos poner la mano que no nos hacen absolutamente nada. Madre mía, vienes hasta 50, Carlos. Sí, no, mira, aquí ya viene una a saludar. Pero nada, son muy tranquilas. ¿Y por qué primero tienen que estar en estas colmenas más pequeñas antes de pasar a las grandes? Tienen que estar aquí durante un periodo porque hemos puesto cría, las abejas aquí se dan cuenta que no tienen reina, ¿vale? Ellas mismas hacen reina, hacen una realera, tarda entre 26 y 30 días más o menos. Entonces es el tiempo que las tenemos aquí. En cuanto haya reina y haya puesta, ya las pasamos a colmena grande para que empiece a crecer esa colmena. Carlos, ¿cómo son las cervezas castreñas? Bueno, pues aquí tenemos un poco toda la gama castreña. Esta que tienes en la mano es una Honey Apa, es la cerveza que nos seleccionaron para el Barcelona Beer Festival. Y es una Apa, es una cerveza muy suave. ¿Apa qué significa para los no entendidos en el mundo de la cerveza? Es una American Peile, es una cerveza Peile, clarita, que lleva dos variedades de lúpulos, estos lúpulos son americanos. Y tiene la característica que uno de ellos, el Summit, es plantado en León, ¿vale? Es un lúpulo plantado en León, en la zona del Carrizo. ¿Bragot qué significa? Estilo Bragot es un poco lo que nos define. Nosotros somos apicultores, estilo Bragot viene a decir que son cervezas elaboradas siempre con miel. Y luego el producto más innovador es el hidromiel, que está considerado la bebida alcohólica más antigua del mundo, pero ¿exactamente qué es? Se fabrica a base de agua y miel. Hacemos un mosto dulce, ese mosto dulce lo fermentamos y bueno, pues al final es una bebida dulce, con mucho alcohol. Esta en concreto tiene 14 grados y esta es la última creación. Es una Honey Belgian, es una cerveza tostada, con mucho cuerpo, con mucha malta. ¿Estas otras serían más bien rubias? Sí, estas serían unas cervezas claritas, tipo rubia, y esta ya es una tostada para otro perfil de gente, ¿vale? ¿Y qué se está elaborando hoy? Mira, ahora estamos preparando la Honey Yapa, que está ya en la olla y si os parece vamos a ver cómo lo llevan. Vamos a verlo. Venga. Mira María, te presento a Ismael. Hola Ismael. Hola, ¿cómo estás? Encantada. Ismael es nuestro maestro cervecero. ¿En qué fase del proceso se encuentra? Pues ya está prácticamente para embarrilarla y embotellarla. ¿Y en qué momento se añade la miel? El día en el que elaboramos el mosto, en la parte final, es decir, cuando ya ha cocido el mosto con todos los lúpulos, en ese momento es cuando añadimos la miel. No queremos que cuezca la miel para que no se pierdan aromas de la miel. ¿Se nota mucho en el sabor final? Sí. Esta es la que más. Esta es la que más, también es la que más miel tiene. Y de hecho, además de miel, incluso lleva algo de panela, que es un azúcar no refinado de caña. Entonces, esos dulzores, en este estilo belga, no le van mal. Carlos, ¿cómo encontraste a tu maestro cervecero? Bueno, pues a Marcos lo conozco de alguna feria que hicimos juntos, pero bueno, yo ya probaba las cervezas Milana desde hace tiempo, sabía lo que hacían y me gustaba todo el toque que le dan. Porque Milana es fábrica de cervezas artesanas. Sí. Gente que quiera hacer una cerveza concreta. Cada maestrillo tiene su librillo y en este caso cada artesano su propia receta. El sentido de productores como nosotros es ser capaces de hacer cosas distintas a lo que hay en el mercado. De nosotros hablo o de la gente que fabrica aquí. De hecho, vosotros sois los artífices del Festival de Cerveza Artesana que se celebra aquí en Montemayor. Me han hablado a mí muy bien de él. Sí, es la sexta edición, es el último fin de semana de agosto, 26 y 27. Y son dos días de... De música y cerveza, ¿no? Música y cerveza, sí. ¿Por qué vive tan buen momento la cerveza artesana? Es distinto a lo que hemos tenido en este país durante mucho tiempo. Cervezas más arriesgadas, más extremas. Entonces, bueno, eso al final a la gente le está gustando descubrirlo. Música Carlos, ¿y este será uno de los pocos yogures con miel que hay en el mercado? Pues sí, creo que es el primer yogur artesano que se fabrica en España con leche de oveja y nuestra miel. ¿Y esto cómo se te ocurrió? La necesidad, ¿vale? Yo cuando salgo con mi chica a comer o a cenar por ahí, llego al postre, siempre pido un yogur natural y pregunto a ver si tienen miel. La sorpresa mía es que si hay miel, no hay yogur natural, suele ser de fresa. Y si hay yogur natural, pues no suele haber miel. Y la leche de oveja en este caso, bueno, pues una combinación perfecta. Sí, hace que el yogur sea un poquito más gourmet. Y habéis escogido para elaborarlos, bueno, pues una quesería con mucho prestigio en la región. Con mucho prestigioso, eso es. Conocemos a Rubén Balbuena de alguna feria en la que hemos coincidido. Es un poquito el quesero de moda en España, que tiene diferentes queserías por el mundo, te puedo decir. Donde él es un poco el técnico, el que supervisa que todo el trabajo se haga bien. Y bueno, pues nosotros desde Castreña y 28 lunas es un poco lo que buscamos, siempre productos de alta calidad. Buenos días, Edu. Hola. Traigo los yogurines, ¿vale? Buenos días. Como me dijiste. Buenos días. ¿Dónde se venden tus productos? Bueno, pues mira, aquí en Ponferrada hemos elegido un poquito las mejores tiendas, tiendas así gourmet, tiendas que tienen buen producto. Fuera de Ponferrada estamos en Valladolid, estamos en Madrid, también mandamos a Barcelona. Y estamos haciendo algo en el sur ahora, tenemos una pequeña distribución para Cádiz. En Castilla y León hay 28.555 empresas agroalimentarias. Y aunque en los últimos cuatro años han descendido en número, sus exportaciones han crecido un 21,8%. La industria de la alimentación ocupa en Castilla y León a más de 70.000 personas, lo que representa el 8,25% del total de trabajadores de la comunidad. Las empresas del sector se agrupan fundamentalmente en cuatro grandes grupos, procesado y fabricación de alimentos, fabricación de bebidas, comercio de productos alimentarios y servicios de comida. La producción agroalimentaria representa en Castilla y León el 31% de la producción industrial total de la región. La producción agroalimentaria representa en Castilla y León el 31% de la producción industrial total de la región.